Hola queridas consultoras, hoy les quiero invitar para que exploremos nuestro link de catálogos de Essica Level y Saison. Todas las campañas lo pueden revisar, es un link totalmente seguro y van a encontrar sus catálogos tanto en PDF como en video. Catálogos de Essica Level, Saison y adicionar la interna que saben que no la podemos compartir. También recuerda, súper importante, todas las campañas, compartir a tus clientes el link de mi tienda online. ¡Gracias!